En el día de hoy, en la Academia Nacional de Ciencias, en la sede de acá, se celebró sobre la historia de la tabla periódica de los elementos. Justamente el año 2019 fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos. Y por eso hoy justamente se impartió una charla sobre la historia, cómo se desarrolló esta tabla periódica de los elementos y sobre el futuro. Y a lo mismo el rol que tuvo Don Gil Chaver, el costarricense. Los elementos en sus inicios durante la cultura griega prácticamente se denominaron que eran cuatro elementos los fundamentales. El agua, la tierra, el fuego y el aire. Esos eran los elementos que durante 2.300 años, predominaron dentro de esta filosofía aristotélica de que eran los elementos fundamentales que habían en la tierra. Finalmente, después de la alquimia, con el nacimiento de la alquimia y el desarrollo de esto que después generó, desarrolló en la química, pues estos elementos se comenzaron a encontrar que habían otros elementos efectivamente que eran elementos desde el punto de vista estricto y había otros que eran compuestos. Comenzó la química a desarrollarse. Finalmente vino el elemento, el primer congreso geológico químico, el primer congreso químico en Calrué. Y ese congreso químico es el que marca el punto de inflexión en las ciencias y particularmente en la química. Pero las ciencias como tales, porque se reúnen por primera vez, se hace una convocatoria a 43 científicos, aunque al final llegaron prácticamente 140 científicos que asistieron a este congreso en Alemania. Y marca el punto de inflexión en las ciencias de hoy día. Ahí se llegan a los acuerdos a tratar de acordar, de uniformizar la nomenclatura, la química como tal. Aunque los acuerdos no se dieron, se generaron las bases para que finalmente en 1911 se establecieran las normativas con las cuales hoy día se maneja la química que tenemos y la nomenclatura como tal. La tabla periódica es fundamental para el desarrollo de las ciencias y con don Gil Chaveri tenemos su aporte en ese sentido. La tabla periódica para mí en general representa una importancia inmensa para la ciencia, porque la tabla periódica contiene una gran cantidad de información organizada y eso es lo que la ciencia necesita, información organizada. Ese es el primer aspecto importante. Otro aspecto importante es que ejercirte la memoria, porque me acuerdo con don Gil Chaveri, que yo era su asistente y fue solo uno primero, nos ponía a aprendernos de memoria en el primer grupo. El primer de la familia, litio, orilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neo, escándio, titanio, vanadio, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Y eso estimulaba la memoria. Don Gil decía que hay que aprenderse a memoria. También nos aprendía a memoria las valencias de los elementos porque solo los representativos representan las propiedades periódicas verdaderamente. Y algo muy importante en la tabla periódica es que ayuda a pensar, ayuda a analizar. Cuando se pregunta en los cursos de química en general, ¿cómo justifica usted el tamaño de los elementos en una familia? Entonces se va analizando elemento por elemento y se van encontrando cosas muy importantes. Lo mismo con la energía de ionización de los elementos. Entonces la tabla periódica para el mundo, para la ciencia, es fundamental. Una gran cantidad de información organizada. Y para nosotros, como costaricenses, el orgullo que Don Gil hiciera un arreglo diferente, siempre siguiendo las normas del orden de los números atómicos. Pero el arreglo era diferente, que era mucho más, como diríamos ahora, amigable. Entonces uno, yo, después de 50 años, bueno, un poquito más, de estudiar química, me quedo siempre con la tabla periódica de Don Gil. Don Gil fue para nosotros un gran ejemplo. Una persona, un científico, no era de laboratorio, a él no le gustaba el laboratorio, pero era, daba ecuaciones diferenciales, química y química inorgánica. Entonces, para nosotros fue un gran ejemplo. Fue una persona de una teoría increíble. Muchas gracias.